Ya lo decías, cambiamos de tema, bajan las temperaturas. Quiero hablarte de unas fotografías que están circulando en redes sociales, las cuales me han impactado de verdad. Perritos, los que se ven en la nieve, perritos que están en la neblina, bajo la lluvia, en las carreteras, sufriendo. De verdad, yo me pregunto, ¿qué pasa con estos animalitos que viven en las calles prácticamente? Mira, sabes que mucha gente dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, yo tengo, por ejemplo, dos mascotas en casa, ambos están durmiendo dentro. Tienen el patio, tienen sus casas, pero están durmiendo dentro, porque está haciendo mucho frío. Y cuando tú vas por la calle, ves uno que otro, están hasta entre tres, entre cuatro, durmiendo lo más apegaditos posible. Acrocados, para darse calor entre ellos. Yo te cuento algo, tengo estupa en mi casa, mi perrita está cerca de estupa todo el tiempo, le hace frío. Claro que lo sienten, ¿no? No, entonces, imagínense los perritos que están en la calle, en las carreteras. Puede ayudar a uno, a otro probablemente, a un tercero, pero no puede ayudar a todos, ¿no? En las zonas donde hace más frío, en las carreteras, tú ves que muchos perritos se aproximan a las mismas, porque tienen la esperanza de que las movilidades que pasen les lancen algún alimento, ¿no? Entonces, ellos están divagando por allá y sopesando las bajas temperaturas y las inclemencias del tiempo. Y eso les está nevando, imagínense. Por eso te digo, ahora. Ayudemos a estos animalitos a ver a continuación el reporte. Las bajas temperaturas pueden llegar a terminar con la vida de algunos animales, por lo cual un grupo de voluntarios pretende no quedar indiferente con aquellos que afrontan estas circunstancias. Para ello, piden colaboración para mejorar sus albergues. Estamos con el grupo Adoptamor y Dach para hacer la campaña de invierno. Ellos también sienten frío. Vamos a estar desde el día miércoles, desde mañana miércoles, en el Teleférico Celeste, de frente al Mercado Camacho, hasta el día domingo, pidiendo a la población nos ayude. En nuestros albergues necesitamos camitas, necesitamos frazaditas, cartones, casitas, para que por favor nos ayuden a abrigar a nuestros peluditos rescatados. Recuerde que ellos también sienten frío. Colabore con un abrigo para el mejor amigo.